A mí no me gustan, ¿vale? Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. Hoy vengo con un perfumón de una casa de autor que es espectacular y que les voy a decir una cosa. Si les gusta la vainilla, si te gusta la vainilla, esto es top universal. No puede ser otro que el fantástico accidente a la vainilla de la casa Josef. Si quieres ver mi reseña y ver qué clase de perfumón es este, quédate que comienzo después de la intro. Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo con esta fantástica fragancia de la casa Josef. En este caso, como les dije, accidente a la vainilla. Chicos, miren, yo les tengo que decir una cosa. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, que yo no soy amante de las fragancias gourmand. A mí no me gustan, pero cuando llegan a mí este tipo de perfume, con este tipo de aroma, yo es que tengo que caer rendido. Tengo que caer rendido porque son maravillas olfativas. En este caso, este perfume, para que lo tengan claro, es una oda a la vainilla de la máxima calidad. Esto contiene notas de salida a vainilla, notas de corazón tiene vainilla y sándalo, y notas de fondo tiene vainilla y estírax. El estírax es una resina. Ustedes saben que tiene también esos matices vainillosos, especiados, etcétera, 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 ¿vale? Chicos, poco tengo que hablar de este perfume, poco voy a redundar. Esto es una vainilla de principio a fin, con ese toque un poquito cremoso, aportado por el sándalo, y esa parte resinosita aportada por el estírax, que le aporta también una parte dulzona. Fantástica e increíble. Es decir, yo creo que para los odantes de la vainilla, este perfume es el definitivo, por lo menos hasta fecha de hoy, que yo he olido, en cuestión de olor de vainilla, porque esto te rememora. Esos postres, esas natillas de vainilla, esas magdalenas, que tienen dentro de su composición, esos toques de vainilla, esto te huele como cuando tú estás haciendo magdalenas al horno, y cuando ya esa masa empieza a burbujear dentro del horno, y empieza a inflarse esa masa, y empieza a salir ese olor del horno caliente a vainilla, mezclado con esa parte como de crema, chicos, es algo auténticamente espectacular. Cuando recibí esta fragancia, estaba mi nena en casa, yo tengo un niño de 8 años, y yo la sprayé para olerla, y me dijo, papá, estás haciendo un dulce, digo, no, 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 ven, es un perfume, ay, qué rico huele, se lo puse en la manita al niño, y les puedo asegurar, que estuvo oliéndose la mano todo el día, y le duró hasta el día siguiente, es algo exagerado, se los prometo, se los prometo que no miento, la perfumería de Youssef, si por algo es conocida, aparte de sus magníficas fragancias, yo ya reseñé aquí hace tiempo el Gourmand Bacourt, que lo pueden buscar, es espectacular también, si por algo es buena esa firma, es porque las proyecciones, la estela y las longevidades, son aterradores, aterradores, ya les puedo decir, que son aterradores, y aparte, son perfumes que no están, a un precio excesivamente alto, para lo que te ofrecen, por lo menos los de esta línea, luego ya sí que para que Youssef, tiene otras líneas con Oud, con otro tipo de historias, que son muchísimo más caros, pero ya sabemos que los Oud, y las materias primas, de ese tipo, son mucho más caras, y encarecen el perfume, chicos, decirles que es auténticamente maravilloso, como podéis ver la botellita, es una botellita muy simple, no tiene nada, es muy bonita, a mí me gusta este color negro, el tapón es bastante pesado, y tiene un atomizador bastante bueno, a ver si se puede ver, un atomizador, que atomiza bastante bien, es un atomizador, que va por pulsión, y les digo, esto es fantástico, es que es fantástico, 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 tiene un pulsador, que va por pulsión, chicos, y a medida que tú vas apretando, va o nebulizando más o menos, y es algo increíble, increíble, ustedes saben, que yo toda mi perfumería de Nietzsche y doctor, la suelo comprar en ecuación natural, él tiene esta firma, fue de los primeros, que empezó a trabajar con esta firma, hoy en día, no sé, si habrán otras perfumerías, que la trabajen, cuando, Yusef llegó aquí a España, el primero que tuvo esta firma, fue ecuación natural, y yo se las presenté, hace mucho tiempo, yo, decirles, opción de probarlas, tienen, para mí totalmente unisex, aunque la vainilla, se ha catalogado, de perfume, o de olor, o de aroma femenino, por las composiciones, de los perfumes de chicas, pero les puedo asegurar, que si tú eres un amante, de las fragancias, gourmand, de las fragancias, con olor a vainilla, esto es, el amo, esto es lo máximo, se los puedo garantizar, es lo máximo, de ello les digo, acabo de atomizar aquí, para que vean, el vaporizador, y esto está ahora mismo, el salón de mi casa, oliendo, a, a pastelería, se los digo, esto huele, y se va a quedar, horas y horas, se lo garantizo, porque eso es otra, longevidad, proyección, y estela, aterradores, dos spray, zonas de pulsión, si quieres, ponte uno en la nuca, para que, vayas dejando la estela, y no necesitas más, una cita romántica, vas a quedar, vas a quedar con una persona, que te gusta, vas a ir a comer, quieres ir oliendo rico, te digo, que el camarero va a pasar, y te va a decir, mira, perdona, nos hemos equivocado, hemos traído el postre, antes de tiempo, porque huele riquísimo, aquí a vainilla, te lo puedo garantizar, unisex total, en chica y en chico, esto va a quedar espectacular, chicos, una auténtica, maravilla, se los digo, este perfume, accident a la vanille, o la vanille, fantástico, de la casa Youssef, pero chicos, como siempre les digo, y como les he comentado, en otros vídeos, por mucho que yo diga, si ustedes no intentan, si les pica la curiosidad, no intentan comprar un sample, que en ecuación natural, lo pueden hacer, aparte, si quieren adquirir el perfume, está mi código de descuento, saludos aromáticos, todo sellido y sin acento, si ustedes quieren adquirir, esta fragancia, antes de probarla, o probándola primero, pueden adquirir un sample, es muy sencillo, compran el sample, y lo prueban, les puedo garantizar, que a partir de ahí, mientras huelen el sample, vean mi reseña, y verán, que no me equivoco, en nada de lo que estoy diciendo, porque, intentar describirse la, para mí muy complicado, en ciertas ocasiones, porque, el olor, no puede traspasar la pantalla, por mucho que yo les diga, les he dicho el símil, de un horno, haciendo una magdalena, de vainilla, para que, o una natilla, de estas natillas, que hacían las abuelas, de vainilla, pero les digo chicos, huélanlo, porque van, a flipar, en colores, en colores, como siempre les digo, la mejor manera, de aprender, experimentar, conocer, y entender, y buscar nuestro camino, la mejor forma, siempre es, oler, oler, y oler, yo les mando, un fortísimo, saludo aromático, y hasta la próxima amigos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!